¡Ganatere! ¡Ra, ra, ra! Para contender, primero, bueno, para lograr la designación por el Distrito 11 de Puebla, de Puebla Capital, y bueno, es una diputación federal. No hay de otra, no hay de otra. Tenemos que poner a México por encima de nuestras fobias y filias. Y desde el primer momento pensé que teníamos que construir algo así y qué bueno que Acción Nacional, pues ahora sí que pensó en esto, ¿no?